¿Por qué polinizadores? Distintos agroquímicos tienen distintos efectos en distintos polinizadores. Naturalmente, en general los insecticidas tienen más efectos que otros porque los insecticidas los matan directamente y hay distintos tipos de insecticidas y esos distintos tipos de insecticidas tienen distintos efectos según la biología de cada polinizador. Incluso dentro de una misma especie, una colmena fuerte tiene una capacidad de resistir más que una colmena débil. Una cierta exposición a una insecticida determinada. Entonces también depende del momento que esté pasando el polinizador en particular. Pero en general, digamos, insecticidas matan insectos. Y si esparcís insecticidas en plena floración donde hay abejas, más a matar todos los insectos que hay. Luego, cuando termine la charla, podemos discutir más sobre ese tema, pero hay distintos tipos de insecticidas. Hay algunos que son sistémicos y que los ponen desde la semilla, que son los famosos neonicotinoides. Y esos están durante todo el ciclo en la planta. Y entonces esos están en el néctar directamente. Cuando vienen las abejas, las abejas vienen a tomar néctar y ahí es que entran también en contacto con esos insecticidas que vienen puestos desde la semilla en el cultivo. O sea que no necesariamente los afecta por el hecho de esparcir insecticidas en un momento determinado, sino también sistémicamente a lo largo de la vida de la planta. Dependiendo del cultivo, se usan distintos tipos de insecticidas en la intensificación convencional. Bien. En general, está bastante aceptado que necesitamos diversidad de organismos. Y esa es una de las leyes claves de la agroecología. Otro aspecto clave es la diversidad de hábitat. Y lo que vemos acá es que justamente como les comenté al principio, la intensificación convencional lo que hace es, así como destruye la diversidad de organismos, también destruye lo que sería la diversidad de hábitat a través de generar estos grandes campos de monocultivo. Y paradójicamente, desde el punto de vista de la polinización y de muchos servicios ambientales, eso es negativo para la producción del cultivo en sí mismo. Por ejemplo, acá tenemos un cultivo de pomelos en Jujuy, y esto es la selva, digamos, antes era todo selva. Y fíjense que estos pomelos que están cerca de la selva tienen mayor producción que estos otros que están lejos de la selva. Y los pomelos que están cerca de la selva tienen mayor producción que los que están lejos, porque la selva brinda hábitat para un montón de polinizadores nativos y silvestres que viven ahí. Y esos silvestres llegan acá a visitar las flores que están cerca de la selva, pero no llegan a visitar las flores de pomelo que están lejos. Y entonces la polinización en estos pomelos que están lejos de la selva es mucho peor que en aquellos que están cerca de la selva. Y eso es así en general para un montón de cultivos, es decir, estar cerca de hábitat natural y seminatural aumenta la polinización de cultivo y eso genera mayor producción de frutos. Sin embargo, justamente lo que decíamos de la intensificación convencional es que para aumentar la producción agrícola, lo que hacíamos era disminuir los hábitats naturales y seminaturales. Y entonces tenemos un sistema que es un círculo vicioso, un círculo negativo, porque nosotros expandimos el área cultivada mediante un sistema convencional a costa de hábitats naturales y seminaturales. Ello, de alguna manera, reduce la diversidad de polinizadores, reduciendo la cantidad de polen, tanto en el espacio como en el tiempo, es menos estable la deposición de polen. Y eso reduce el rendimiento de los cultivos. Y lo que la sociedad demanda es producción total. Es decir, lo que uno demanda es cantidad de producto. Esa cantidad de producto se puede lograr produciendo mucho por hectárea y si no se produce lo que se necesita por hectárea, se expande en la superficie. Y entonces, lo que estamos viendo también es que para estos cultivos que tienen más déficit de polinización, como no se llega a producir tanto por hectárea, se están expandiendo más en superficie. Se expanden más en superficie a costa de hábitats naturales y seminaturales. Y entonces, menos diversidad, menos polen, menos rendimiento, más expansión. Y eso es un círculo negativo, un círculo vicioso. Y la idea es justamente cómo cortar con ese círculo vicioso y haciéndolo opuesto. Si el monocultivo generaba este círculo vicioso, lo que tenemos que traer es la diversidad de vuelta a los campos. Y ese es uno de los ejes centrales, en este sentido nos concentramos en diversidad de hábitat, de lo que serían las prácticas amigables hacia los polinizadores, que sería un ejemplo de prácticas ambientalmente amigables. Y es un ejemplo de prácticas en las que se basa la intensificación ecológica en contraste con la intensificación convencional. Y en lo que hablamos de intensificación ecológica, uno puede trabajar sobre el borde, es decir, fuera de los cultivos, y también dentro de los cultivos. Dentro de los cultivos, recién veníamos discutiendo, bueno, una cosa obvia es el uso de insecticidas y de agroquímicos. Otra cuestión es la diversidad de plantas cultivadas, que eso también trabaja acá. Pero también por fuera de los cultivos hay un montón de prácticas que son claves. Por ejemplo, acá tenemos un campo cultivado, acá tenemos de vuelta almendro, esto es un canal de riego, acá se cultivan tomates. Y lo que se hizo fue, en este bordecito, que básicamente se lo haraba por costumbre, digamos, porque no es que acá entre los postes de luz y la calle se producían muchos tomates que se cosechaban, sino que se los haría dar por costumbre, y se aplicaban ahí también agroquímicos, básicamente porque sí. Y entonces en estos bordecitos lo que se hizo fue plantar especies arbóreas que brindaban recursos a los polinizadores, recursos para nidificar y recursos para comer. Básicamente los recursos para comer son las flores que brindan néctar y polen. Y se plantó una diversidad de plantas nativas. Y este es el mismo lugar cinco años después, y acá pueden ver esas diversidades de plantas nativas. Y esta práctica, que es una práctica agroecológica, digamos la intensificación convencional, perdón, la intensificación ecológica estaría dentro de lo que es la agroecología, lo que hizo fue aumentar la diversidad de polinizadores y esto era una fuente de polinizadores. Desde acá, estos polinizadores iban a polinizar los almendros y estos polinizadores también iban a polinizar los tomates. Tanto los tomates como los almendros aumentan su producción cuando son visitados por polinizadores. En general, de los cultivos que uno conoce, tres cuartos, es decir, un 75% de los cultivos que uno conoce, dependen en alguna medida de polinizadores. Algunos muchos, otros menos. Un 25% no dependen. Eso significa que el polio no es transportado de una flor a otra por otros vectores, como puede ser el viento. En general, los cereales, como es el trigo, el arroz, no dependen de animales que transporten en el polio. Acá lo que vemos es otra práctica, el concepto de similar, pero en vez de ser leñosas son herbáceas. Todas estas flores se plantaron acá para aumentar la diversidad de polinizadores en el paisaje. Fíjense que es interesante que están plantadas al lado de una fuente de agua. Y entonces, ya voy a hablar más sobre este tema, pero en este sentido esto es interesante porque muchas de estas prácticas, una de las plantas cercanas a las fuentes de agua, también no solo brindan hábitat para polinizadores, sino que también ayudan a filtrar los agroquímicos y de alguna manera reducen la contaminación de agroquímicos hacia las fuentes de agua. Entonces, estas prácticas tienen muchos beneficios, no solamente promover la diversidad de polinizadores. Este es un cultivo de girasol, acá vemos un polinizador silvestre, una mariposa, y lo que vemos es que muchos de los productores que siguen el formato de intensificación convencional y en general nos gusta ver nuestros campos limpios de malezas, totalmente cero malezas. No se ve limpio como en el caso anterior, es decir, por ahí no necesitábamos invertir semillas acá, agroquímicos acá, en este borde, pero es una cuestión que también que se vea limpio, homogéneo, es una cuestión de tradición, cultural, que uno muchas veces ni piensa, que también incluso nosotros muchas veces como consumidores lo aplicamos a nuestros jardines, nos gusta ver el jardín bien limpio, un pasto, también el monocultivo, un pasto bien verde, donde aplicamos un montón de agua que podría ser utilizable de consumo si le echamos ese pasto verde, y eso genera costos, genera costos a veces innecesarios, porque lo que estamos viendo es que en realidad de repente dejar un poco de malezas dentro de estos girasoles, no excesivo, pero un poco, no compite para nada con el cultivo, y lo que hace es atraer un montón de polinizadores hacia el cultivo, y esos polinizadores que son atraídos por esas malezas, porque las malezas tienen flores, es decir, promueven la polinización del girasol, y lo que tenemos es más producción. Es decir que mucha, mucha maleza, obviamente no es positivo, pero un poquito es buenísimo. Ahorras plata, por un lado, es decir, que tenés más ingreso monetario por un lado, y por otro lado traes polinizadores a tus campos, y también tenés más producción por ese lado. Y contaminás menos. Es decir que, digamos, todo este tipo de conocimientos agronómicos es el que estamos tratando con datos concretos, datos académicos, es el que estamos tratando de generar dentro del instituto, de decir, bueno, cuánto de malezas. Eso es lo que no está hoy en día, digamos, desarrollado agronómicamente para todos los cultivos en todos los lugares del mundo. Digamos, estas ideas y estos experimentos se están empezando a demostrar en muchos lugares, pero no tenemos tanto conocimiento como para poder decir, bueno, acá tenés que dejar 10 malezas por metro cuadrado, acá 5, acá 4, acá 6, acá 2. Sabemos demasiado para lo que se invierte en el conocimiento agroecológico a nivel mundial. Ustedes piensen que a nivel científico se invierte muy, 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 muy poquito en este tipo de conocimiento en contraposición con lo que se invierte en ciencia en lo que es en el uso de la intensificación convencional. Sin embargo, sabemos, es decir, por dólar sabemos muchísimo más. Otra de las cosas que estamos viendo es que estas cuestiones son espacialmente explícitas. Y entonces, ustedes fíjense que el manejo de un cultivo tradicional implica, por ahí, focalizarse solamente en su parcela. Pero el manejo de la diversidad de hábitat implica tener una visión de paisaje. Es decir, implica lo que yo hago en la parcela de al lado me va a factear el rendimiento de esta parcela. Y eso es un cambio de concepción en algunos contextos. Y, digamos, para que estas cosas funcionen, tienen que estar cerca una de otras. Como les comentaba, les mostraba en la foto del cultivo del pomelo, si la selva está muy lejos del pomelo, esa selva no está brindando el servicio a los pomelos. Y nuevamente, este contexto de grandes monocultivos no funciona cuando uno quiere promover estos múltiples servicios ambientales que yo estoy ejemplificando acá a través de la polinización. Y lo que vemos es que, digamos, nuevamente, esto no es una ley universal, pero para que sean efectivos los hábitats naturales y seminaturales, tienen que estar por lo menos a menos de dos cuadras que el cultivo que yo quiero influenciar. Y ya dos cuadras es bastante. Pero si ustedes piensan, en algunos lugares, como en Europa, esto está muy bien, porque se manejan con parcelas más pequeñas. No en todos lados de Europa, en algunos hay más grandes. Pero en otros lugares, como en muchas situaciones de Latinoamérica, esto sería un cambio drástico. Piensen que, de repente, en muchos lugares de Argentina, de Brasil y de Paraguay, tenemos lotes de 1.000 hectáreas de soja, o 200 hectáreas de soja. Estos 200 metros es un radio que implica aproximadamente 15 hectáreas. Y entonces es un modo de producir que implica un diseño de un paisaje bien distinto a algunos que estamos viviendo hoy en día. Eso no implica que muchas prácticas agroecológicas se pueden aplicar a contextos de monocultivo, y eso es factible, pero no estas, digamos. No justamente la de diversidad de hábitat. Bien, entonces la idea de las prácticas amigables hacia los polinizadores es algo muy sencillo. Básicamente es promover el medio ambiente para brindar casa y comida a los polinizadores de manera de promover la diversidad de visitantes florales, de manera de que haya más polen, de manera de aumentar la producción agrícola. Cuando uno habla de casa y comida, en la abeja melífera implica brindarle una caja y brindarle flores, pero también muchas veces si no hay flores, con la abeja melífera tengo la posibilidad de brindarle agua azucarada, de alimentarla. Pero cuando uno está trabajando con una comunidad de polinizadores y de repente en torno a un cultivo uno tiene más de, en algunos lugares, 100 o 200 polinizadores, en otros 20, uno no puede diseñar cajas para todas las especies. Primero porque no tenemos el conocimiento y sería una locura. Entonces lo que uno hace justamente es manejar hábitat, que es lo que acabo de escribir. Manejar, promover hábitat que sean amigables para estos polinizadores. Y la idea, como les acabo de comentar, para obtener máxima producción, uno necesita de ambos tipos de manejo. Lo que sería el manejo de diversidad de hábitat, que sería la segunda ley de agroecología que les estoy contando, y lo que sería también el manejo de tipo polinizador individual o el manejo por caja, que sería traer colmenas de la abeja melífera. Obviamente donde la abeja melífera no sea una especie exótica o invasora y no tenga efectos negativos sobre el medio ambiente. Lo interesante es que muchas de estas prácticas que brindan alimento y comida para los polinizadores silvestres, las brindan para la abeja melífera. Y entonces, en ese sentido también hay sinergias, y hay sinergias con otro ambiente productivo que es la apicultura, que es un ambiente productivo clave que genera un montón de trabajo, genera cadenas de producción súper importantes. Y estas prácticas, digamos, no solamente son positivas para la producción agrícola en particular, sino que son positivas para todo lo que sería la apicultura. Y la Argentina solía ser el primer exportador de miel a nivel mundial. Y esa es otra sinergia y es otro aspecto clave que es importante empezar a pensar y empezar a incorporar en la toma de decisiones. Desde el punto de vista de los desafíos que les estaba contando al principio, de la pobreza y la malnutrición, de las crecientes demandas de productos agropecuarios, de una población más grande y más consumista, y de lograr esto sustentable, social y ambientalmente, ahí es clave a nivel mundial los pequeños agricultores. Digamos, porque como les comentaba al principio, si uno aumenta la producción de soja en Argentina en un 3%, eso no va a solucionar, digamos, el hambre en el mundo, porque eso no va a ir a las personas que lo necesitan. Del mismo modo, si uno aumenta un 5% de la producción de maíz en Estados Unidos, eso tampoco va a ir directamente a las personas que lo necesitan. De hecho, ese maíz tal vez va a biocombustibles o va a autos, digamos. Las personas que tienen problemas de malnutrición, que son aproximadamente 800 millones de personas a nivel global, un 10% de la población a nivel global aproximadamente, paradójicamente no tienen plata para comprar esos alimentos, y paradójicamente son productores de alimentos también. Y entonces esos alimentos que entran en el mercado van por otras vías y no las llegan a la gente a la que necesita. Entonces, lo que se está hablando hoy en día, que para reducir problemas de malnutrición, que están asociados principalmente a los problemas de pobreza, en estos pequeños agricultores, digamos, que trabajan en parcelas de menos de 2 hectáreas, la idea es justamente trabajar con ellos y brindar soluciones locales de modo que ellos puedan aumentar la producción de alimentos en los lugares donde se necesita. Y fíjense que un 83% de la población agrícola mundial depende en pequeños establecimientos, es decir, de establecimientos de menos de 2 hectáreas, y representan 2.000 millones de personas. Recuerden que yo hablaba de 7.000 millones de personas a nivel global, si 83% de la población agrícola mundial son 2.000 millones de personas, es decir, obviamente la mayor parte de la gente vive en las ciudades y de las que viven en el campo, la mayor parte de la gente a nivel mundial está en pequeños establecimientos. Y ellos están en países en desarrollo y acá es donde la población que dice más rápido es pobre y donde está desnutrida. Es decir que si uno se preocupa por la pobreza y la malnutrición, no es correcto decir que la solución es aumentar la producción agrícola a nivel mundial, porque hoy en día hay alimento más que suficiente para alimentar a toda la gente a nivel mundial, sino que lo clave es aumentar la producción y los medios de vida y los modos de vida en los lugares donde se necesitan, que serían en estos lugares. Y entonces orientado a eso es que hicimos otro estudio a nivel global durante 5 años trabajando en países en desarrollo. Fíjense que antes los puntos eran en todo el mundo y ahora los puntos están más concentrados en países en desarrollo donde trabajamos muchos científicos de manera coordinada en tratar de ver cómo prácticas de intensificación ecológica podían aumentar la producción de alimentos en estos contextos. Y obviamente nos concentramos dentro de las prácticas de intensificación ecológica con aspectos de polinización. En distintos lugares también utilizamos Patagonia como uno de los casos de estudios porque nosotros también estamos acá establecidos y en particular en Patagonia trabajamos con la frambuesa que dentro de la comarca andina es también un cultivo que se hace a pequeña escala y es un cultivo en el que tiene la mayor cantidad de productores que participan en la comarca andina. Y no solo nos concentramos en trabajar con pequeños productores sino que también trabajamos con grandes productores y con grandes monocultivos porque la idea era ver si estas prácticas de intensificación ecológica servían en distintos contextos. O sea que estábamos motivados por generar información en países en desarrollo pero también estos países en desarrollo conviven estos dos modelos modelos de más de pequeña escala y modelos más de gran escala y en realidad uno habla de dos modelos pero cuando uno va al mundo real es decir, estos son los dos extremos que son prácticos para hablar pero el mundo real es un mundo de grises donde de repente muchos productores llevan adelante muchas prácticas agroecológicas pero de repente también aplican ciertos insecticidas porque lo necesitan y eso no es ningún pecado, ni uno se convierte en el diablo por realizar eso y esa es la realidad de muchos productores y es la realidad con la que nosotros queremos trabajar y es la realidad también con la que queremos generar información que sirva para lograr una transformación hacia sistemas ambientalmente más amigables. Y lo que vimos es que, no tengo tiempo para describir todos estos resultados pero básicamente nuevamente la biodiversidad salía como un aspecto clave de la biodiversidad de polinizadores y que prácticas de intensificación ecológica promovían el rendimiento de los cultivos y estas prácticas podían aumentar el rendimiento de muchos cultivos en promedio en un 25% y un 25% es un montón. Ustedes piensen lo que se invierte en mejora genética hoy en día en tratar de aumentar el rendimiento potencial de los cultivos y sería una locura pensar que un año a otro se puede aumentar el rendimiento potencial el rendimiento potencial es el rendimiento que uno obtiene en condiciones ideales de luz, nutrientes, climáticas, etc. se invierte muchísimo en mejora genética las grandes compañías, también las universidades en aumentar esos rendimientos potenciales y ni se les ocurre pensar que podrían aumentar el rendimiento de un año a otro en un 25% y acá lo que nosotros encontramos es que a campo comparando productores que manejaban bien la biodiversidad de polinizadores contra otros que no la manejaban tan bien en una misma región con las prácticas cotidianas, sin hacer nada extravagante se podía aumentar en promedio la producción un 25% eso es muchísimo y fue una de las razones también por la cual esta publicación salió en la revista Science y había un mutuo beneficio entre biodiversidad y rendimiento y este mutuo beneficio también se daba tanto para parcelas grandes como para parcelas pequeñas es decir que la intensificación ecológica es real y estas cuestiones de diversidad de organismos y diversidad de hábitat tienen que empezar a hacer prácticas agronómicas que tenemos que empezar a incorporar en la agronomía de día a día es decir, así como uno piensa en, bueno, se va a plantar algo si tiene la suficiente materia orgánica al suelo si tiene lo suficiente nutrientes cuál es el pH uno tiene que empezar a pensar, bueno, cuánta es la biodiversidad que yo tengo acá cuál es la biodiversidad de hábitat que hay en este lugar es decir, tienen que ser parámetros agronómicos concretos que tenemos que empezar a pensar para cualquier producción y empezar a manejarla porque tiene efectos concretos muy importantes es decir que respecto a estos tres desafíos la agricultura a pequeña escala es clave la brecha en el rendimiento esto que yo les contaba era que cuando uno va a una región hay dentro de una región hay algunos, a pesar de que uno se focaliza en la misma variedad de cultivo en el mismo clima en el mismo suelo, etc. hay algunos agricultores que cosechan mucho más que otros y eso se llama brecha en el rendimiento y justamente cerrando esa brecha en el rendimiento es que se puede aumentar mucho la producción y para muchos cultivos se puede aumentar muchísimo más la producción de esa manera que seguir invirtiendo que por supuesto es interesante pero en mejora genética y aumentando ese rendimiento potencial de los cultivos en condiciones ideales que muchas veces incluso son hasta muy caras y no son rentables porque dependen de un gran uso de agroquímicos y de insumos es decir que cerrar la brecha de rendimiento a través de prácticas ecológicas es un aspecto clave hoy en día que puede aumentar muchísimo la producción agropecuaria y en ese sentido esta brecha en el rendimiento se puede cerrar a través de prácticas amigrables con el medio ambiente de intensificación ecológica el tercer principio agroecológico habla de sinergias y de complementación y acá voy a hablar un poco más cortito porque no tengo tanto tiempo tampoco y este es la misma historia que les comenté entre la abeja melífera y los insectos silvestres pero llevados a múltiples servicios llevados a el mantenimiento de la fertilidad natural del suelo que proveen muchas lombrices muchos escarabajos ácaros, etc. el control biológico de plagas que les comentaba anteriormente que proveen también insectos silvestres como avispas, etc. y nosotros veíamos esta figura por ejemplo de cómo se aumentaba más el rendimiento se potenciaba cuando uno tenía abeja melífera e insectos silvestres y lo que nosotros estamos encontrando es que sucede lo mismo cuando uno por ejemplo tiene acá densidad de insectos silvestres o densidad de la abeja melífera o polinización en general es decir solo polinización y acá estas curvas son por ejemplo mayor control biológico de plagas o mayor fertilidad de suelos es decir que el efecto de los insectos silvestres se potencia cuando uno tiene suelos más sanos o cuando uno tiene una comunidad de insectos que depredan las plagas también más sanos los distintos servicios ambientales se potencian unos a otros o se complementan pero no hay relaciones negativas es decir que cuando uno va a un campo y lleva ciertas acciones para promover la salud del suelo eso va a ser en el cultivo que el efecto de la polinización de insectos silvestres se vea beneficiada o en el peor de los casos no compiten unos con otros pero nunca va a haber efecto negativo siempre lo que encontramos es complementación es decir más más o sinergia uno más uno es más que dos pero nunca efectos de competencia o efectos negativos ¿se entiende? y esa es otra de las leyes de la agroecología es decir que uno lo que hace es promover la sinergia o la complementación entre múltiples servicios que brinda la biota silvestre bueno esto podría ser digamos la curva azul vos ves que aumenta el rendimiento cuando tenés más polinización pero te faltan nutrientes y en cambio la curva rosa aumenta el rendimiento con la polinización pero tenés nutrientes y entonces básicamente vos podés tener un montón de polinizadores y tenés flores pero esas flores no llegan a buenos frutos por más que tengan mucho polen si te faltan nutrientes entonces el efecto de la polinización se ha potenciado cuando vos tenés todo tenés los nutrientes y tenés el polen y eso es un poco lo que describen estas curvas gracias fue un poco rápido y no fue tan claro pero ahora se entiende y entonces bueno es obvio lo mismo con el agua si tenés un montón de polinizadores pero hay una sequía terrible bueno no vas a tener muchas manzanas ni peras etcétera y la idea es que lo que encontramos es que se dan estas sinergias desde el punto de vista de los servicios ambientales y eso es un poco lo que describen estas curvas que estamos encontrando también en nuestros trabajos a nivel global y bueno como les comentaba antes entonces la biodiversidad es como la base de nuestros sistemas y tenemos biodiversidad de enemigos naturales que promueven un control biológico de plagas biodiversidad de tritívoros etcétera que promueven la fertilidad del suelo biodiversidad de polinizadores que promueven la polinización y esto son las bases que llamamos servicios de regulación porque lo que hacen es regular los sistemas es la base para la producción agrícola pero también promueven un montón de contribuciones no materiales de las cuales voy a hablar un poquito más adelante